Una fractura dental puede ser una experiencia alarmante, pero saber cómo actuar rápidamente puede hacer una gran diferencia en el resultado del tratamiento. Hoy vamos a hablar sobre los pasos a seguir si sufres una fractura dental. Primero, es importante mantener la calma. Si tienes el fragmento de diente que se ha roto, guárdalo en un lugar seguro. Si es posible, intenta conservarlo en un vaso de leche, ya que esto puede ayudar a preservarlo para su posible reimplantación. Luego, si hay sangrado, aplica una compresa de gasa o un paño limpio en la área afectada y ejerce una ligera presión. Esto ayudará a controlar el sangrado. Es fundamental actuar rápidamente y buscar atención dental de emergencia. Cuando antes veas a un dentista, mayores serán las posibilidades de reparar el diente de manera efectiva. Si estás experimentando dolor, puedes tomar un analgésico de venta libre para aliviarlo. Mientras esperas para ver al dentista, no mastiques con el lado del diente fracturado y evita comidas y bebidas muy calientes o frías, ya que el diente puede estar más sensible. El tratamiento para una fractura dental dependerá de la gravedad de la fractura. Puede variar desde el pulido del diente para suavizar bordes afilados hasta una restauración más compleja, como un empaste, una corona, una endodoncia o incluso un implante. Recuerda, una fractura dental es un asunto serio, pero con una acción rápida y el cuidado adecuado de tu dentista, puedes salvar tu diente y restaurar tu sonrisa.